Alba Serralbo formará parte del equipo nacional que compite en el mundial de karate que este año se celebra en nuestro país. La Federación Española de Karate confirma que la deportista marchenera será una de las participantes entre el 7 y el 10 de noviembre en el campeonato del mundo que acoge la ciudad castellano manchega de Guadalajara. Alba Serralbo y la malagueña María Torres serán las únicas representantes andaluzas en el torneo, además de la karateka moronense Andrea Romero, que está convocada como supleente. Con tan sólo 14 años la integrante del Club Sotoyama participará en la cinta internacional defendiendo los colores de la selección española. El seleccionador nacional César Martínez ha venido contando con la marchenera en las distintas jornadas y entrenamientos previos a la convocatoria del mundial, uno de ellos celebrado hace unos meses en nuestra ciudad. En Guadalajara Alba Serralbo competirá en categoría cadete de más de 54 kilos. Para los aficionados al deporte del karate la ciudad es una buena noticia pues la joven marchenera será la primera deportista local en participar en un mundial de karate, disciplina deportiva, que ha experimentado un importante auge en marchen en la última década. Alba Serralbo fue campeona de España el pasado año y será, tras confirmar la Federación Española de Karate su convocatoria, una de las 23 titulares que componen el equipo nacional que participará en el mundial de karate. La primera de las cuatro que organizan...